Yo no fama el doma, ni me chima en rompera No van a chiam y me sigo arroz, no perera Si cae a un revio, mi caro perera Mi caro perera, mi caro perera Romperera, 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 romperera Romperera, 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 romperera Ni de romperera, romperera, romperera Ni de romperera, 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 romperera Y la vola y lo canto, romperera Ni de romperera, 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 romperera Boricara, romperera, romperera, romper wings Sabo江 we're de зай, papi mochai Y la voz por lo ver, ay, ay Yo confado en mi marido, el cielo es romperera Y yo cuando hay salinas, igual tanto es romperera Es chastica y aburrida, pica romperera Esa chongalía, peca rinde romperera Romperera, 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 romperera Romperera, romperera, romperera Romperera, romperera, romperera When I'm alone, naga notin' romperera Cause nigga, bota karma nigga Anga romperera, nada no kupis Rawisa yote yomperera, rena kinka Soga yote yomperera When I'm with my niggas, niggas, boots, shoes, no cabela You can lay behind by my niggas, karini kolenga We don't want from a fight We got ready, die Bifi kabosina, we go seba You can come and with my niggas, chile romperera It's a one night time in a thing, what's on romperera Esa chika yaburrida, pica romperera Nenta songalía, peca rinde romperera Romperera, 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 romperera Romperera, romperera, romperera Nigo romperera, romperera, romperera Arngo pela, romperera, arngo peli mui Zika ndi spiriti sori, kon panga mui Piso pira rumu, isi na fastere Toda nana fene, uridite mui Jli was on the value of a pala papura Abanditi kasta martora samapura Bakotota nama kechi stegi namapura Bambambambambambusha namba namba samapura Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!